Bueno, este, ¿dónde estás? ¿Estás en Sonora? Vinieron dos canales de Sonora. ¿De Sonora? ¿Cómo se siente la raza? Y nos vamos a echar esta, es algo icónico. ¿Qué es? ¿Qué es? Para todos, para toda la raza ahí arriba. ¡El infierno! ¡Delante! ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!